20 aniversario, Alquiladora López ¡Ajá! ¿Está va? ¿Está va? ¡Oye! ¡Está va! ¡Es el chimpis! ¿Cómo dice? ¡Es el chimpis! ¡Venga, Pumpera, Pumpera, Pumpera! ¡Está gozando! ¡Ajá! ¡Ven! ¡A llenar tu mambo! ¡Si me llevas la rumbita! ¡Yo me llevo gritando! ¡Ya! ¡A llenar tu mambo! ¡Qué patatas estás gozando! ¡Usted me avanza bailando! ¡Va! ¡A llenar tu mambo! ¡Aguanta, deja, a vaga! ¡Que la rumba no me vaya! ¡Con, con, con! ¡Vaya la rumba vamos! ¡Solo! Hasta hoy. Muy buenas noches. Oye, me has embrujado con tu mirada. Quedamos recordarles, dice el próximo... Sábado, el segundo de Abre, Allí es a bodienda, sonido caribarí, de güey, y mi compadrino, El pozo muy auténtico Solo va a punto, todo gratis Evento, ritro, tocando, con discos De acetato, trompetas Y roperos, esto es el día 5 de abril Así es que, todo confirmado Ahí con mi compadre Bueno, bailando cumbia, salsa Boraxia, guaguancó, ginecio por rama Vamos a dejar ese ritmo sabroso A continuación hoy Y vamos a dedicarle ese tema Con sabor a salsa Para Edwin Delgado Que nos acompaña La palca y toda la banda Que estuvo con nosotros Allá en esa linda gozada Así es que para ellos hoy Vamos a dedicarle ese tema sabroso Que se llama Tititula Buscando sus besos Buscando tu amor y noticias Edwin Estamos en noticias Buscando tus besos Buscando tu amor Ahora Ah, la, 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 la A, la, 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 la Ah, la, 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 la Qué sabor Ah, la, 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 la Ah, la, la Dice, dice Desnuda canta la mañana No siento nada si no estás aquí, tú eres mi fuerte, mi pan, mi vino, quiero sembrar flores en tu jardín. No dan a Juanito Paletas. Salsa y amizade. Y fui buscando tus besos, en otros besos, en otras manos. Bárbara Juanito y el Pingo, la gente de Nueva York. Y dice, ¡ajá! Y me sentí a la munda, para el monje, el otro mundo, el patrullo, el loco, el rojo, el rato y sin amor. El frío de invierno pronto llegará. ¡Ayer! Esos huesos. Esos rasos. ¡Otra cosa! La gente de Nueva York. ¡Otra cosa! ¡Allí en las vías! ¡Santa Cecilia! ¡Ah! ¡Que me jodiste! ¡No me jodiste! ¡A poder dirá, mi hija, miite para ser kanji. ¡Yo no sabía que mi corazón... ¡Sama Alejandro! ¡Lo daba todo por si no me hagas esfuerzo! ¡Desde Santaรúcia a la Coapa! ¡Jaulí buscando tus besos! ¡Rumba, caliente, tierras, rumbo 97! ¡Ah! ¡Est vacía, eşa! ¡Otra merc��. ¡Otra merc 초. ¡T chaviz casa! ¡Es milagro. ¡Sama, alucinadora Núñez! ¡Veita aniversario! Tomate de Julio Calle Asegas ¡Digís los tubanos! ¡Digís los tubanos! ¡Buscan, buscan, 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 buscan. Tomate de Julio Calle Asegas Buenas noches, Zafiro Sigue festejando, Zafiro Gracias por la invitación Me les tienen a su comida Hoy les fallamos, el próximo año no les fallamos Zafiro Rumba 2000 Edwin Delgado ¿Cómo dice? Ahora Y los bailarines de Zabalazo Ah, sí, ¿verdad? La niña Ahora La que llegó Solita Chichica de Carros ¡Aunce! ¡Ahora! El grande Chichiqui No estás en Chabalazo, pero estás en Chabalazo de Sampo Rumba Caliente Winners Cartagena Estelio Rumba Número 97 ¡Aunce! 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 Edwin Delgado Edwin ¡Ahora! ¡Así se baila! Estelio Rumba Estelio Rumba Arno 97 Ahora Zafiro Allí siempre Rumba 2000 hasta el morir Rumba Caliente Estelio Rumba 97 Estelio Rumba Arno 97 ¡Aunce! 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 ¿Aunce! ¡Salsa Úrsula! ¡Eh! ¡Para más mundo de Santa Marta Jardina Adriana Arcos Adriana ¡Echalechumbe! ¡Echalechumbe! Esa mechuga Esa barre Sonido La selecta Esa se me roba Número 27 ¿Buscando qué? Sabor Buscando tus besos Buscando tus besos Es mi corazón y mi vino Buscando tus besos Es el trombón Ahora Buscando tus besos Yo estoy perdido Es el trombón Es el trombón Es el trombón Es el trombón Adolfo Ese pingo en Nueva York Y Juanito La congreso de Roma Noventa y siete de corazón Gracias Juanito Vamos a ver Buscando tus besos Voy buscando tus besos Hermosa Black Clouds Para Sandy Rubio La buena de mi espalda Vamos por acá ¿Qué entiendo eh? Sonia En la canción Para ustedes hoy en este programa El tema de Buscando tus besos Siempre me deseo muy especial Para mi compadrita que nos acompaña en este programa El famoso Barry Gran amigo de tantos y tantos años de la familia Pereya Por el tiempo A ver Tebas Seguimos